Con todos los participantes que tenemos acá en Busca de Tus Sueños en este sábado acá por Canal 12 le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra amiga Melisa Fuerte aplauso para Meli Mirá allá, está el camión, pasa el camión que vende papa y por ahí escuchan los cantantes y pasa y saluda allá Es impresionante, no, si tenemos de todo Nueva temporada, tenemos de todo, cosas nuevas Hay algo ahí Recién pasó ahí, no sé, pasó el camión No, mirá para nada Mirá, compran bronce No, no digan mucho bronce porque viste que están robando cable por todos lados Apología, van a decir, apología del cable ¿Cómo estás Meli? Bien Martín Qué placer tenerte Estás cambiando, el look nuevo tenés Puede ser Ya del año pasado que no nos veíamos No, nos vemos siempre Nos vemos siempre porque la escuchamos cantar siempre en 1997 Genia dotada, nuestra amiga Meli Tenés envidia por el pelo Envidia por, y bueno, vos sabés que... Pero ahora me estoy queriendo acostumbrar No lo aceptaba todavía esto de no tener pelo Pero ahora lo estoy aceptando Eh, está bueno A ver, así Mirá, mirá ¿Cómo queda? ¿Cómo estamos? Mirá Mirá, mirá ¿Queda? Una pinturita ¿Qué es eso? Lástima que va a tener que venir al lado mío ella caminando todo el día Para llevar el pelo así Medio pesado, viste Che, vamos Compra los pelos, compra los pelos ¿Qué compra qué? Pelo, qué sé yo, qué dijo Pelo Compra pelo y peluca, claro Para el conductor, dice Pelo, peluca para el conductor Bueno, Meli ¿Qué vas a cantar hoy? Te amo de Isabel Pantoja Oh, Isabel Pantoja, la española Que es la que siempre vos Te salen muy bien esos temas Vamos a ver qué sale hoy Te dejamos con toda la gente acá En Canal 12 por... En busca de tus sueños, ¿no? Vamos Canta nuestra amiga Melisa Mirar cómo te miro está prohibido ¿Qué voy a hacer contigo? Si por encima de todo estás tú Ha llegado del aire y el sol Cómo llega la vida Y aunque sé que este amor Hoy me arranca de él A pesar de las lágrimas Te amo, te amo y a pesar de las dudas Te amo, te amo Desde el fondo del alma Te amo, te amo Por encima del mundo Te amo, te amo Por el día que muere Yo te amo Te amo, te amo A pesar de las dudas Te amo, te amo A pesar de las dudas Desde el fondo del alma Te amo, te amo Por encima del mundo Te amo, te amo Por el día que muere Y a pesar de las dudas Te amo, te amo Y a pesar de las dudas Te amo, te amo Te amo, te amo ¿Qué voy a hacer contigo? Si se ha llenado mi vida de ti Si mis pasos se quieren perder Cada noche contigo Si me tiembla la voz Cuando hablo de ti Si te grita en silencio Te amo Y en las noches de luna Te amo, te amo En la casa vacía Te amo, te amo En el grito que nace Te amo, te amo A escondidas de todos Yo te amo A pesar de las dudas Te amo, te amo Desde el fondo del alma Te amo, te amo Por encima del mundo Te amo, te amo Por el día que muere Te amo, te amo Y en las noches de las noches de luna Te amo, te amo En la casa vacía Te amo, te amo, te amo En el grito que nace Te amo, te amo A escondidas de todos Es a escondidas de todos Meli, impresionante Meli, impresionante Que tema alto Meli Los nervios me jugaban en contra No, pero altísimo Un tema re alto Impresionante Re lindo tema Bueno Meli ¿Querés mandar saludos a alguien especial? Sí, a los chicos del grupo Que tenemos de Manfé Y porque el domingo Es nuestro día El día del cantante Ah mira El día del cantante Mañana Mañana el día del cantante Exacto Mañana vamos a estar en el Carabuque Ahí en 1997 Así que vamos a estar festejando El día del cantante Impresionante Así que para ellos Va mi saludo Para mi familia Como siempre Mi nieto Mi nieto ¿Cómo se llama tu nietito? Benjamín 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 Le dicen Benjamín por algo ¿No? ¿Cómo era que le dicen? Benjamín quiere decir ¿Eh? El más chico quiere decir Benjamín es el más chico Sí, sí, sí ¿Cómo usa? Se aprende Y acá Venís en busca de tus sueños No solamente venís a cantar Y a participar por tu talento Si no venís a aprender Un aplauso Un aplauso Impresionante Bueno Meli Un placer como siempre Y bueno Gracias a vos Por haberme invitado nuevamente Muchísimas gracias Y vamos a estar en contacto Un placer fuerte Ese aplauso Para nuestra amiga Meli acá Impresionante Cantando Y bueno Tenemos una tanda Tenemos Tenemos una tanda Un placer fuerte Un placer fuerte